Tras un marco de negrinas, no nacemos de olvidar Las marvinas, jarpentinas, clama el viento y el rujer mar Niña que los horizones les enseñan de arrancar Que su blanco está en los montes, que su azul se piñe el mar Pero siempre por vencido, va a buscar mi pabellón Ni un suelo más querido, de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ni un suelo más querido, de la patria en la extensión ¿Sí? ¡No, no, no! Gracias.